Yo no tengo ningún problema con Alan, o sea, yo soy seguro de lo que tengo, seguro de lo que tengo con Alexia y con Aleja Hey, regresamos un poquito atrás del tiempo Ellos estaban muy felices y muy contentos Pero ahora tú los ves, tres doritos después Vienen rostizados Este hombre muerto no más no le han avisado Aleja solo quiere un pretexto pa' votarlo Eso no se le hace a ninguna mujer Lo traicionó el subconsciente pues la sigue amando Es en serio, es en serio, quería cagarla, la cagó Es en serio, es en serio, quería cagarla, la cagó Es en serio, es en serio, quería cagarla, la cagó No, 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 es en serio, es en serio, es en serio Dicen que bebesita unas fotos ha mandado Donde Ozki Alexia otra vez había mirado Que Alán solo llegó para estar involucrado Tanto chisme enredado, pobre Ozki lo ha regado Se equivocó de nombre porque sigue enamorado De la joven Alexia que aún no lo ha olvidado Pobre Aleja se aleja al ver que ha llegado Mi ídolo Juan Carlos la palabra ha tomado Menos de un mes conociéndote Oscar a ti Te está comenzando a apreciar y Alexia la amaba Y Alexia la amaba Y Alexia la amaba Es en serio, es en serio, quería cagarla, la cagó Es en serio, es en serio, quería cagarla, la cagó Es en serio, es en serio, quería cagarla, la cagó No, 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 es en serio, es en serio, es en serio Y a ella, la amaba, mucho tiempo, la amaba, siempre juntos, la amaba, siempre dijo, la amaba Y a ti, apenas te conoce, por eso es muy común que se confunde y desconoce Así que no estés de grosera con él, bájele dos rayitas por favor Así que bájele, mejor relájese, y ahora dígale lo que él se merece Es en serio, es en serio, es en serio, es en serio, la amaba Quería cagarla, la cagó Mr. Kimboy, rostizazo, wow B-B-B-B-B-Hunter B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Gracias.